Música Es un sistema de generación eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos que se conecta a la red de distribución estatal, por lo tanto no requiere de baterías. Contribuyendo al medio ambiente por ser energía limpia, se podría decir que es un sistema híbrido puesto que están funcionando dos sistemas de generación eléctrica a la vez. El proyecto ya está funcionando, actualmente ya lleva tres meses en ejecución, todos los resultados fueron satisfactorios. Para mí es muy gratificante saber que el vicepresidente se mostró muy interesado en el proyecto, está emocionado porque jóvenes emprendedores están creando algo nuevo. Más que todo estamos cambiando nuestra mentalidad. Al final nos felicito, espera que muchos jóvenes más se unan a esta campaña para ayudar al medio ambiente y seguir innovando. Ecuador. Crece. Vicepresidencia de la República.